Estamos haciendo lead code 424 longest repeating character replacement Bueno Lo que nos dice el problema es que dado el número K veremos eso significa ese número K representa la cantidad de max replacements o sea, cuántas veces podemos reemplazar una letra que no es la letra que estamos mirando por ejemplo, en este caso si estamos mirando este substring estamos dentro de nuestro range de letras que podemos reemplazar porque pudiésemos tener por ejemplo B B y estar dentro del range que serían dos replacements ahora queremos buscar el máximo por lo que este length 4 que sería el length de ese substring no sería el máximo porque pudiésemos hacer así y todavía estaríamos dentro del range que sería 5 y el max replacements igual sería serían dos que lograríamos nuestra cuota y en este caso sería la contestación 5 y eso es lo que devolveríamos al final seguiremos vamos a seguir usando dando este ejemplo para construir nuestro algoritmo para contestar a esta pregunta podemos tener pointers y también podemos utilizar un dictionary para mantener el count para mantener bueno pues sí ese count de las letras que están en ese substring pues vamos a necesitar un dictionary y llamarlo visited y vamos a necesitar un right pointer y un left pointer vamos a empezar en setup y básicamente podemos iterate through vamos a tener left y right acá y mientras estemos dentro de el ese range donde podemos reemplazar sin tener ningún problema vamos a seguir moviendo ese right a la derecha tan 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 que pasa cuando llegamos aquí nos pasamos de la cuota que podemos reemplazar por lo que movemos la izquierda hacia la derecha y estamos dentro ahí estamos de nuevo dentro del range que podemos reemplazar seguimos así hasta que acabamos lo que vamos a utilizar para o sea la ecuación que vamos a utilizar para dejarnos llevar sería básicamente es el length del substring menos la máxima frecuencia so el frequency y queremos asegurarnos que eso sea mayor o igual que k que en este caso sería 2 y si lo volvemos a ver el ejemplo en este caso es el length del substring sería 5 y el frequency sería 3 y eso nos daría 2 que es mayor o igual que 2 y ese entonces estaremos bien y al final solamente queremos guardar ese resultado va a ser el max entre el current result y el length del substring ok habiendo dicho eso vamos a ver cómo se escribe está como pequeño ok pues como mencionamos empezar un diccionario se me desee y queremos el left el right lo obtendremos con el for loop siempre me pasa lo mismo length of string y lo primero que queremos verificar bueno son dos cosas primero entre ellas está la frecuencia y también está como mencionamos queremos añadir o cuadrar la cantidad la cantidad o sea cuántas veces aparece la letra en ese substring so substring letter um ok aquí cuando vamos a modificar ese diccionario y lo podemos usar así vamos vamos a ver si bueno vamos si no está vamos a añadirla y si está pues solamente vamos a sumarle uno y lo podemos hacer así visited dot get y vamos a esa letra y si no está ahí solamente pon cero que sería el caso inicial y ese frequency va a ser el max entre el frequency actual que añadirlo aquí cero y el frequency de la letra que vamos mirando actualmente una vez tenemos eso vamos a utilizar ese frequency para o sea reference la ecuación que dijimos que era la más importante que era el length of voy a apuntar acá el length of substring menos el frequency mayor o igual que acá para para coger ese length of substring vamos a hacer r menos l o right menos left plus one menos el frequency menor que dos entonces si lo opuesto pasa queremos entrar en un loop donde no dos acá es un viaje queremos entrar en un loop donde movemos la izquierda hacia la derecha pero antes de hacer eso queremos modificar su valor en el diccionario entonces así y vamos a la izquierda hacia la derecha lo último que queremos hacer es guardar el resultado por lo que sería voy a utilizarlo acá y dijimos que el length de ese substring sería este cada vez salimos del for loop solamente devolvemos ese results y mala mía supone que sea más guardemos ahora y todo bien le submit ok ahora muchas gracias gracias